Que nos ponen la fuerza a trabajar en las barricadas y si no, si no trabajamos fuerte en las barricadas, pues que nos cobran 600 pesos y no te llegan y te levantan un familiar a uno y que a fuerza por parte de los aguacateros, pues que nos hacen a fuerza cuidar las, 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 las parcelas, las parcelas, yo estoy, yo trabajo en las, yo trabajo maquinaria y lo que tiene que a mí me ponen a que yo haga la zanja en las carreteras, si no voy, levantan a un, a un familiar mío, me levanta un hermano y cuando lo soltamos, pues yo me pude escapar. Yo este, yo soy a los que abría la zanja en la carretera a fuerza, me ponían. Esos son los bloqueos que hice? Esos son los bloqueos, yo, yo manejo, manejo, este, yo me digo que soy trailero, yo traigo, yo soy trailero, manejo cualquier tipo de maquinaria pesada y pues debido a eso de que ahí en mi pueblo hay una persona que está encargada como líder de, de los cárteles eso, sabían de mí, fueron por mí, yo trabajaba en Arcelomita, ahí en la cirugía de Lázaro Cárdena, Michoacán, y de ahí me, de ahí me levantaron a mi, a mi hijo y a mi esposa, ya cuando ya llegué, ya estaban ellos ahí en la casa con los hombres, me tuvieron que llevar maniados hasta lugares, porque tenía que hacer unas excavaciones para que a la contra de esos, no se pasaran a ese territorio. O sea, se llevaron a los secuestros, le tuvieron, digamos, a su hija. A mi esposa, a mi hijo, de hecho aquí los tengo, dijo, y no, pues ya yo me presenté, debido a que me presento para ir ahí, porque la persona ya sabía que yo sabía de, allá hay muchas minas de fierros en Lázaro Cárdena, y nosotros nos dedicamos a eso, pues a las minas de fierros, y como saben que nosotros sabemos operar ese tipo de maquinaria, pues de pronto llegaron por mí, y me fueron a levantar a mi casa, primero levantaron a mi familia, y esperaron que llegara de trabajar yo, para llevarme a ese lugar. Tardé como cerca de ocho meses allá con ellos, sin poder ver a mi familia. Entonces, agarraron la familia para presionarlo a usted, para obligarlo. Ajá, sí. Ok, y ahora, ¿qué es lo que necesita usted aquí, qué quiere usted aquí? Pues ahorita a ver si nos hacen el favor de ayudar al gobierno, para a ver si podemos brincar afronta, porque ya no se puede vivir aquí. Eso es una sola organización en todos los lugares. Todo el Estado de México. Nos sacan fotos, yo traigo todas mis identificaciones y toda mi licencia federal, está allá con ellos, se van quedando todos mis papeles, los de mi esposa y mis hijos.